¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy con ustedes el chef Darío Varela del Instituto de Reposteo y Arte de Gastronomía y el Arte de Asterar. Leyendo los comentarios que me han dejado en mi canal y por supuesto siguiendo las tendencias de la decoración de los pasteles, hoy aprenderemos a decorar nuestros bizcochos de una manera muy original, utilizando una técnica que puede llegar a ser tan creativa como tú lo quieras. En esta clase aprenderemos a fabricar nuestras propias plantillas, por lo que te recomiendo que investigues más y que practiques sobre esta técnica de arte origami. Así que hoy aprenderemos a decorar nuestros bizcochos inspirándonos en el método y en la técnica de decoración origami. Y si estamos listos a continuación les presentaré las herramientas y los ingredientes que necesitaremos para esta clase. Lo primero que necesitaremos será un bizcocho de 15 centímetros de alto por 15 centímetros de diámetro, cubierto con crema de mantequilla o con ganache de chocolate blanco. Recuerda que estas recetas te las he compartido en mi canal. Lo he montado sobre esta base de cartón y por supuesto sobre nuestra base giratoria. También necesitaremos 450 gramos de chocolate blanco, puede ser chocolate sucedáneo o chocolate real. Y 150 gramos de crema espesa ácida. Trabajaremos con algunas espátulas angulares como esta chica y esta grande. Y por supuesto con nuestra espátula de silicón miserable. Utilizaremos también colorantes vegetales y en gel. En esta ocasión de color morado puedes seleccionar tu color favorito. Una manga con un cople o acoplador, una regla y algunas hojas de acetato o de papel bond. Lo primero que vamos a hacer es fabricar nuestra ganache. Para eso fundiremos nuestro chocolate blanco. Recuerda que existen dos métodos que es el de baño maría y trabajando también con el microondas. Una vez que nuestro chocolate esté perfectamente fundido, vamos a incorporar nuestra crema para fabricar nuestra ganache. Sin retirar de nuestro baño maría para que nos siga aportando temperatura. Mezclamos perfectamente. Podemos utilizar también un globo para unificar mucho más fácil. Para fabricar una ganache generalmente la fórmula es una parte de chocolate con una parte de crema, pero esto hablando de un chocolate semi amargo o amargo, ya que contiene mucho menos cantidad de grasa. Si nosotros hablamos de un chocolate blanco o un chocolate lácteo, estos suelen tener mayor cantidad de grasa, por lo que entonces te recomiendo disminuir la cantidad de crema y aumentar la cantidad de chocolate. Para fabricar esta técnica y utilizar esta ganache con esta consistencia perfecta, en un chocolate amargo o semi amargo te recomiendo agregar dos partes de chocolate con una parte de crema. Pero hablando del chocolate blanco, utilizamos tres partes de chocolate y una parte de crema. En esta ocasión 450 gramos de chocolate blanco con 150 gramos de crema. Vamos a mezclar perfectamente. Ya ha llegado el momento de incorporar el color. Una vez que esté lista nuestra ganache, vamos a refrigerarla aproximadamente por una hora antes de utilizarla. Vamos a ver que su consistencia va a cambiar completamente y será perfecta para aplicar en nuestros moldes que fabricaremos a continuación. Para trabajar esta técnica podemos utilizar tres tipos de materiales. El primero es una hoja de máquina común. Este papel es conocido como papel bond. Me gusta trabajar con él, lo único es que si fabrico los pliegues y la forma del origami solo lo podré utilizar una vez. El siguiente material que se puede trabajar es el papel encerado, pero en lo personal me parece muy frágil y difícil de doblar, sobre todo que se mantenga la forma y la figura. Y el tercer material, que es mi favorito, es trabajar con estas hojas de acetato. También se le conoce como mica. Es mucho más flexible y lo mejor es que si elaboro mis plantillas realizando los pliegues, puedo reutilizarlas muchísimas veces. En lo personal el origami me parece un tipo de arte que te ayuda a relajarte, desestresarte y concentrarte. Para ello te recomiendo que aprendas en tutoriales cómo realizar distintos tipos de pliegues. Por ejemplo, por este lado tengo un pliegue muy sencillo, pero aplicado en un pastel se ve muy original. Por este lado también tengo este otro pliegue que me recuerda mucho a la textura de un circo. Estas carpas que son increíbles. El día de hoy realizaremos uno un poco más complejo, utilizando por supuesto nuestro acetato. Lo primero que vamos a hacer es realizar un cuadrado perfecto, tomando como referencia la longitud o el tamaño de nuestra hoja. Lo marcamos y posteriormente recortamos. Lo mismo he realizado con mi acetato. Lo primero. Lo primero. La imagen para laージón. platesола. Este objeto de particle qu начала realiza algo que está tratando del espacio com el Si lo realmente haces con el trabajo que se ha creado en monetary con esta hoja. en la medida que seaspring de esto. Lominga bien mechanic aún no suena algo que van a ver el achievedo.. Realmente recortamos con cerebral falta sobre el papel y ornaments en mi Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a darle el diámetro que necesita nuestro bizcocho para poder montarlo. Gracias por ver el video. Y con ayuda de nuestra manga y nuestro cople vamos a ir rellenando todos estos, todas estas cavidades y estos pliegues que realizamos al momento de formar nuestro origán. Ya ha llegado el momento de montar. Vamos a tomar con mucho cuidado nuestra plantilla y vamos a montarla por este lado. Cuida todos los detalles. Ya ha llegado el momento de refrigerarlo al menos dos horas para que nuestra ganache pueda estar bien sólida y poder retirar sin ningún problema nuestro acetato. Ya tenemos listo nuestro pastel decorado. Es importante mencionarte que de acuerdo al lugar en donde te encuentres será el tiempo de refrigeración. Si vives en lugares donde haga mucho calor aproximadamente unas 3 o 4 horas de refrigeración serán perfectas. Y si vives en lugares donde haga mucho frío te recomiendo que lo refrigeres al menos unas dos horas. Vamos a desprender el acetato con mucho cuidado apoyándonos y ayudándonos de nuestras dos manos. Vamos a aplicar un poco de agua con ayuda de nuestro atomizador. Y con ayuda de una espátula angular vamos a alisar para dejarlo lo más perfecto posible. Ahora trabajaremos con una herramienta que es muy fácil de conseguir. Generalmente utilizo los cepillos para dar esta técnica de splash. Pero ahora nos va a ayudar a darle esta textura terciopelo a nuestro proyecto. Voy a tomar mi cepillo y voy a barrar un poco para que el chocolate nos dé este efecto aterciopelado. Si quieres que la textura de tu proyecto quede completamente liso, es decir, no darle esta textura terciopelada, puedes trabajar con una espátula angular pequeña para que cuides todos los detalles y quede lo más perfecto posible. Ya ha llegado el momento especial. La decoración. Puedes explotar tu imaginación y tu creatividad agregando distintos elementos. Por ejemplo, si fabricamos unas ganas de chocolate oscura, sería buena idea decorar con algunas frutas frescas. En esta ocasión estamos trabajando con este color que me parece muy alegre. Así que he complementado la decoración con estas esferas de chocolate que he matizado con un poco de nuestra pintura en color rosa fuchsia. Vamos a aplicarlas sobre nuestro proyecto, dándole un poco de textura, trabajando también con algo de sprinkles o con hoja de oro o hoja de plata. Aplicando un poco de chocolate para mantenerlas en su lugar. ¡Gracias! 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 Para fabricar estas hermosas esferas de chocolate, recuerda que te he compartido en mi canal de YouTube la receta y el procedimiento. Las aplicamos cuando fabricamos estas chocobombas que fueron deliciosas y perfectas para la temporada de invierno. Y es así como terminamos nuestro proyecto con esta técnica de decoración origami, complementando con otros elementos para darle un mayor realce y sobre todo una excelente presentación. Déjame en los comentarios que te ha parecido esta técnica y si la elaboras recuerda como siempre etiquetarnos con el hashtag practicando con el arte. Si quieres seguir aprendiendo y buscas profesionalizarte en el área de la decoración de los pasteles, te invito a que formes parte de mis diplomados. Diseñador de pasteles, diseñador de pasteles máster y repostero panadero. Atrévete a vivir esta experiencia y aprende con nosotros. Si les gustó este video denle like, suscríbanse, denle a la campanita para que cada vez que tengamos un nuevo video les llegue la notificación. Nos vemos hasta la próxima con nuevas sorpresas, nuevas recetas y nuevas técnicas en la pastelería y en la repostería para todos ustedes. Adiós. 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 Adiós.